La Escuela de Ingeniería de Producción del Instituto Universitario de La Paz dispone de un espacio de reflexión el próximo 29 y 30 de septiembre para facilitar y mejorar las redes de contacto, generar sinergia y facilitar el acceso a las redes de conocimiento mediante el II Congreso de Productividad, Desarrollo e Innovación con un enfoque en la gestión logística integral en Colombia frente a los cambios internacionales. Los invitamos a participar mediante nuestra página institucional www.unipaz.edu.com Ahí ingresan, encuentran el banner, le dan clic y este los llevará al site del evento en donde podrán inscribirse. Recuerden que la transmisión se realizará por nuestras páginas institucionales de Facebook y YouTube Live. Cordialmente invitados.